Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rise of the Tomb Raider y bueno, el fin de semana, bueno, estoy un poquito larguito, bueno, estoy haciendo varias cosas y de paso me puse a jugar un poco para ir eliminando un poco de cosas, los alijos, las monedas, todas esas cosas y justo me metí a una tumba de desafío y me quedé aquí en un campamento cercano y bueno, vamos para allá bueno, a ver bueno bueno, nos metimos por esta zona sí, por esta zona de acá creo pero bueno, bueno, vamos bueno, el lugar es un poco grandecito no es nada pequeño el lugar un collar de oro con detallado increíble buen artesano, buen artesano la verdad eso Ya Ya aquí esto nomás puedo empujar ahí hay una palanca creo que puedo jalarla con una flecha con cuerda y ahora sí a correr a correr a correr estamos incapacitados por nuestro aislamiento con nosotros tenemos el conocimiento médico combinado del imperio un milenio de aprendizaje que nos indica cómo tratar cada enfermedad pero aquí en la orilla del mundo la falta de una simple flor nos deja indefensos no hay mucho que pueda hacer por los afligidos sé cómo pero no puedo hacerlo porque nos hemos recluido estas personas y muchas más por venir morirán innecesariamente y todo por mantener guardado nuestro secreto ruego no porque el profeta tenga razón cuando dice que al final todo habrá valido la pena si ese profeta bueno era un gran profeta que era un gran profeta por qué ... que era un gran profeta de los ... ... ... ... ... ... ... ... ... y ahora un codice antiguo parece que es un tratado sobre la conexión entre el cuerpo y la mente el y ya parece que no hay mucho por aquí pero bueno vamos a salir de una vez y 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 fuimos los de aquí ¿Qué pasa? Listo y entramos al valle geotérmico de nuevo No creo que haya globos de nuevo No creo que haya globos de nuevo Bueno, hay muchos desafíos ¿Qué tal si vamos a recoger estas dos cosas de aquí? Y nos vamos a la misión principal Bueno, hay tres cosas Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Está por ahí arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no puedo. Tengo que buscar otra manera de subir. 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 No, ni fregando, por aquí hay otra entrada, a ver. No me veo que las bajadas aquí son enteras. Hola. Lara correteando gallina. ¿A qué punto estoy llegando? Ay, por Dios santo. Vamos por el desafío, por Dios santo. ¿A qué punto estoy llegando? Listo. Ya no hay más gallinas. Listo. Te mando todas las gallinas. Qué bueno. Ya bueno. ¿Viste los totems cerca de algunas de las cuevas? Ten cuidado en esos lugares. Lejana y aún así preciosa. Ah, ya lo dejamos para después. Primero, misión principal, misión principal. Está por allá, ¿no? Hay algo que me preocupa. Sí, por aquí. Ay, miren quién está ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, parece que lo perdí de nuevo Lo peor de esto es que siempre lo pierdo por aquí Se ve A mí con la escopeta me lo he podido bajar ¡Qué malísimo! ¡Qué malísimo! ¡Suscríbete! Yo lo perdí ya No, ya fue ya Lo acabo de perder y recontraperdí por Dios santo Teníamos una buena piel Teníamos una buena piel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitamos alimento y refugio para los que no pueden luchar. Tendremos que preparar raciones de emergencia de jabalí seco y hongos. Es mejor de lo que suena, pero no creo poder reunir lo suficientes. Si pudieras rastrear y matar a un jabalí y traernos el resto de los ingredientes, tal vez podríamos alimentar a todo el mundo. Al menos un día más. Claro que sí. Aquí estaré. Gracias. ¿Es aquí había matado a un jabalí? No, 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 no. Listo. ¿Tú? No se entregale su carne, por aquí, por aquí, por aquí. Equipo nuevo. Es lo bueno de ser estas misiones. Siempre te entregan un equipo nuevo o algo nuevo. Ya no hay otro tigrecito por aquí o un leopardo por aquí, ¿no? Sí. Bueno. Misión principal, chicos. Vámonos a las prisiones principales. Que estamos... Que nos alejamos demasiado. ¿Qué es lo que dice por ahí? Hacia nuestra izquierda, entonces. A ver, vámonos... Debe ser, me imagino, por aquí. Probablemente llegarán por aire. Jacob está reuniendo guerreros en la aldea superior para traerlos hacia allá. Y los niños y aquellos muy viejos para pelear se esconderán en las catacumbas de ladrones. Yo iré una vez que las cosas estén bajo control aquí. Estaban tremendamente armados. ¿Cómo podemos esperar ganarles? La victoria no se logrará en combate abierto. Ellos nos atacarán duro y rápido. Y tendremos bajas. Están esperando aplastarnos en su ataque inicial. Pero usaremos su índice a nuestro hijo. Va a ser un combate muy largo. Si queremos agotarlos, debemos agotarlos lentamente. Estratégicamente. Los haremos sangrar con mil heridas hasta que no les quede nada más. Solo entonces saldremos victoriosos. Por ahora, encendamos las rogadas. Apistamos a los otros en el valle. Hoy, ganaremos por su presidencia. Miren, campamento. Que la Trinidad esté aquí, lastimando gente. Es culpa mía. Yo los traje aquí. Dios, está pasando de nuevo, ¿no? Hay gente sufriendo debido a mis acciones. No. No, no puedes pensar así, Lara. O te vas a volver loca de verdad. La Trinidad habría encontrado este lugar tarde o temprano. Al menos tengo la oportunidad de ayudar a detenerlos. De obtener la Fuente Divina primero y usarla para el beneficio del mundo en lugar de usarla para causar más dolor y sufrimiento. Solo tengo que concentrarme por todos los que ya sufrieron y por los que perdí. Sigue adelante. Lara, agradecería tu ayuda. Nuestra gente está muy dispersa por el valle. Si enciendes la... ...de señalización, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. Una vez que el fuego esté encendido, sabrán qué hacer. No. Mejor. No. 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 Hola. ¿Qué es eso? Buen salto, buen salto El peor de todos, pero bueno Buen salto 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 este siguiente campamento vamos corriendo vamos a rasquetear bien las cuevas aquí el camino a Kitesh fue arduo y difícil las dolencias, enfermedades y lesiones abundaban Aurora era una creyente educada en las enseñanzas de Hipócrates y los grandes sanadores romanos fue gracias a ella que tanto sobrevivieron el viaje hacia Kitesh es su legado que el conocimiento médico continúe transmitiéndose entre los creyentes punto sin tráfico Esa es la... Vamos por esto. Venimos por ahí... ¿Y esto? Así es aceite. Es solamente el aceite nada más. Bueno. No. No. No pensé que fuera tan fácil, pero bueno. No. 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 No encontré todas. Oh, es demasiado grande. Bueno, vamos. Primero vamos. 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 Eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Sí, creo que sí. Para el siguiente capítulo. Pero antes de eso, primero. Puntos de habilidad. Un punto, vamos a ver. ¿En qué lo enfocamos? Vamos. Vamos a ir. Bueno, vamos. 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 Oh. ¿Qué es esto?